Resident Evil es una serie de videojuegos de supervivencia y terror. Comenzó con un primer juego en 1996 y ha crecido hasta abarcar numerosas secuelas de varios géneros, incorporando elementos de acción, exploración y resolución de acertijos. Resident Evil ha sido aclamado como una de las mejores y más influyentes franquicias de videojuegos de todos los tiempos. Se le atribuye la definición del género de survival horror y aunque tuvo una crisis de identidad por unos años, sigue definiendo normas en la industria. Resident Evil es la franquicia de videojuegos más vendida de Capcom y también se le atribuye la popularización de los zombies en la cultura popular desde finales de la década de los 90 en adelante. En este video veremos cómo Capcom mantuvo este éxito durante los últimos 25 años. En 1989 Capcom lanzó un juego de terror y supervivencia en 2D, Sweet Home. Cuatro años más tarde, el director del juego, Tokuro Fujiwara, propuso la idea de aprovechar el hardware de la PlayStation para desarrollar un remake de ese juego en 3D y puso a cargo del proyecto a Jinji Mikami, a quien inicialmente no le gustó la idea porque no le gustaban los juegos de miedo. Mikami comenzó el proyecto con la idea de hacer un shooter en primera persona, pero después de ver el éxito de Alone in the Dark, uno de los primeros juegos de terror en 3D, Mikami se inspiró y decidió cambiar el rumbo del proyecto para crear un juego con cámara fija. El juego resultante se convirtió en Biohazard, un juego de acción y aventuras que combina personajes y objetos en 3D con fondos pre-renderizados, donde el jugador debe enfrentar zombies y otros monstruos. El juego fue retitulado Resident Evil durante su localización en inglés y fue lanzado en Japón y Norteamérica el 22 de marzo de 1996. Y, a pesar de tener muy bajas expectativas, se convirtió en uno de los primeros títulos exitosos de la PlayStation. Fue el primer juego en ser apodado Survival Horror, un término que Capcom acuñó para promover el juego. El juego toma lugar en las afueras de una ciudad ficticia llamada Raccoon City. Se puede jugar como Jill Valentine o Chris Redfield, ambos miembros del equipo Alpha de Starz, quienes son enviados a investigar la desaparición del equipo Bravo en medio de un bosque, pero son emboscados por perros zombies y se ven obligados a tomar refugio en una mansión abandonada. Aquí es donde la mayor parte del juego toma lugar. Jill o Chris, dependiendo de quién el jugador haya elegido, investigan la mansión para buscar una forma de escapar y descubrir el misterio detrás de los monstruos. Es una historia bastante simple y predecible, con horribles actuaciones, pero es el pilar de la serie. Los eventos de la mansión son el punto de partida para todo lo que pasa en los otros juegos. La jugabilidad consiste principalmente en la gestión del inventario, exploración y resolución de acertijos. A diferencia de otros shooters, Resident Evil usa una cámara fija, lo que requiere que el jugador mueva a su personaje para explorar el entorno sin saber qué amenaza pueda ver adelante. Al tener una cámara fija, el movimiento de los personajes se basa en controles de tanque. Es decir, el movimiento se controla en relación con la posición del personaje, no con la cámara. Al presionar hacia adelante, el personaje se mueve en la dirección que mira, hacia abajo lo invierte y hacia la izquierda y la derecha lo gira en esa dirección. Esto difiere de muchos juegos 3D, en los que los personajes se mueven en la dirección de la cámara. Algunos han postulado que el esquema de control es intencionalmente torpe, con el objetivo de aumentar el estrés y la dificultad. La mansión está compuesta por pasillos estrechos y habitaciones separadas por puertas que requieren llaves. A medida que el jugador avanza en el juego, irá obteniendo llaves que abren nuevas habitaciones que contienen nuevos puzles, objetos o enemigos. La exploración es muy importante y requiere volver a zonas que ya se han visitado. La mayoría de los enemigos son zombies que requieren varios disparos para matar, porque aparentemente los policías de elite con años de entrenamiento y experiencia no pueden apuntar a la cabeza. Pero hay otros enemigos más letales que requieren más daño para morir. El espacio del inventario es muy limitado y debe ser manejado con mucho cuidado, balanceando el espacio que ocupan las armas, munición, hierbas y llaves. Lo que hace que el jugador no esté tan bien equipado o preparado como podría estar en un shooter convencional, alimentando la atmósfera de miedo. Resident Evil es considerado como uno de los mejores juegos de su época. Ganó muchos premios y nominaciones de juego del año, fue considerado el título definitorio de los juegos de terror de supervivencia y fue responsable de la popularización del género. Fue tan exitoso que se le atribuye haber ayudado a la PlayStation a convertirse en la consola de juegos dominante. Después del tremendo éxito de Resident Evil, Mikami fue ascendido de planificador a productor y se comenzó a desarrollar una secuela. El desarrollo de Resident Evil 2 comenzó casi inmediatamente después del lanzamiento del primer juego. Una de las primeras versiones del juego, ahora llamada 1.5, comparte muchas similitudes con el producto final. El jugador explora una comisaría en el centro de Raccoon City con uno de dos personajes nuevos, Leon Kennedy o Elsa Walker. Mikami quería que esta secuela sea el final de la historia de Resident Evil, pero como Capcom quería seguir exprimiendo la serie, esta idea fue abandonada rápidamente. Contrataron a un guionista profesional, Noboru Sugimura, para escribir la historia del juego, lo que implicó grandes cambios a la trama, como que Elsa Walker fue transformada en Claire Redfield para conectar la historia con el juego anterior, y el juego en general pasó a contener más acción y ser más lineal. En enero de 1998, Resident Evil 2 salió a la venta, convirtiéndose en uno de los juegos más exitosos de la serie. Los jugadores podían elegir entre jugar como Leon Kennedy, un policía novato en su primer día de trabajo, o Claire Redfield, la hermana menor de Chris en el primer juego, quien iba a visitarlo en la comisaría. Ambos personajes se encuentran al principio del juego, pero se separan después de estrellar su vehículo. La trama toma giros inesperados que expanden el universo de la serie en muchas direcciones, con espías del gobierno, corporaciones y laboratorios secretos, y traiciones por todos lados. El juego presenta dos historias, una para cada personaje, que se conectan de vez en cuando en ciertas partes. Esto lo diferencia del primer juego, que era básicamente la misma historia dos veces, pero con otro personaje. Otro aspecto único de este juego es que el orden en el que se jueguen las historias importa. Si uno primero elige jugar como Leon, al terminar el juego se puede empezar la campaña de Claire, para ver qué estaba haciendo ella mientras controlábamos a Leon. Lo inverso sucede si primero jugamos como Claire y después como Leon, pero la historia cambia en ciertos aspectos para acomodar el orden. Algunas acciones realizadas durante la primera partida afectan el gameplay de la segunda. En total, el juego ofrece cuatro historias diferentes. El tono cambia dependiendo del orden. La primera partida tiene un ambiente de misterio y se inspira en alien, con un enemigo desconocido que muta e infecta a un personaje. Mientras que la segunda partida tiene más acción y se inspira en Terminator, con un Tyrant imparable que aparece en varias partes del juego y solo revela su verdadera forma al final. La comisaría sirve como la mansión de este juego. La mayor parte del juego se desarrolla acá. Incluso el diseño es muy similar, tanto que no se parece a ninguna comisaría de verdad. Resident Evil 2 sigue siendo considerado como uno de los mejores juegos de survival horror y de la PlayStation original, así como uno de los más importantes y reconocidos de la serie. Después del éxito de la segunda entrega, Capcom comenzó a desarrollar varios proyectos de la serie, entre ellos uno pequeño que sería un spin-off de Resident Evil 2. Como Capcom quería sacar otra secuela antes de que saliera la PlayStation 2, se concentraron en ese pequeño proyecto, lo renombraron a una entrada numérica y en 1999 salió Resident Evil 3 Nemesis. Controlamos a Jill Valentine, protagonista del primer juego, mientras intenta escapar de Raccoon City. La historia toma lugar más o menos al mismo tiempo que Resident Evil 2 e incluso reutiliza algunos de los escenarios de ese juego, pero la historia no se cruza con las de Leon o Claire. Si bien explica y llena algún que otro agujero de la trama, Resident Evil 3 no hace nada para empujar la historia de la serie. Es más corto y simple que los juegos anteriores y no se siente como una verdadera secuela a Resident Evil 2. Y bueno, es que al principio ese no era el objetivo. A diferencia de los juegos anteriores, Resident Evil 3 se enfoca en las calles y varios lugares de la ciudad. Los mapas son mucho más grandes, hay más acción y no hay tantos puzles y exploración. El enemigo principal es Nemesis, un super tyrant que persigue a Jill durante todo el juego. Nemesis también estaba inspirado en las películas de Terminator, una fuerza imparable que acecha al jugador cuando menos se lo espera. Si bien Resident Evil 3 mantiene la cámara fija y los controles de tanque, agrega algunos cambios para adaptarlo mejor al enfoque de acción, como que ahora se puede dar una vuelta rápida al presionar un botón, hay más enemigos, hay trampas explosivas que sirven para matar a varios enemigos a la vez, Jill puede llevar más objetos encima, se pueden esquivar ataques, etc. Todos estos cambios eran una señal de la nueva dirección en la que la serie se dirigía. A pesar de sus debilidades, Resident Evil 3 fue bien recibido y fue una buena forma de cerrar la trilogía en la Playstation original. O no. En realidad hubo otro juego de la serie para esta consola. Resident Evil Survivor salió en 2000 para la Playstation y PC. Es una gran deviación de los otros juegos, basado en disparar a los enemigos en primera persona. La intención original era usar una pistola de luz, pero después del tiroteo de Columbine, el gobierno de los Estados Unidos, con toda su sabiduría, prohibió juegos que usen esta tecnología, por lo que los jugadores en Norteamérica tenían que dirigir la mira con las flechas del control normal de la consola, lo que era menos que ideal. Asumimos control de un piloto desconocido con amnesia después de un choque de helicóptero en la isla Sheena que está infectada con zombies. La trama no está a la altura de las otras entregas de la serie y como que toda la calidad del juego es inferior, así que vamos a hacerlo rápido. El gameplay es completamente en primera persona y por primera vez en la serie se puede disparar a los enemigos en áreas específicas para tener efectos diferentes. El jugador se debe detener para poder disparar, pero la munición es infinita, solo hay que preocuparse de las balas que queden en el cargador y el tiempo que lleva a recargar. Survivor todavía ofrece ciertos acertijos y llaves para continuar, pero esto fue muy simplificado y no se siente tan interesante. Survivor recibió críticas mediocres y fue el primer juego de la serie en ser mal recibido. Resident Evil Code Veronica, lanzado en 2000, estaba destinado a ser el verdadero Resident Evil 3, pero debido a retrasos en el desarrollo, tener que adaptarlo a una nueva consola y a un acuerdo de publicación con Sony, los roles se invirtieron y Code Veronica se convirtió en el spin-off que, por no tener un número en el título, es infravalorado y parece que nunca tendrá un remake como los otros. Qué sad. La historia sigue a Claire Redfield, la misma del segundo juego, quien sigue buscando a su hermano. Durante la búsqueda termina en una prisión cerca de Antártida donde sucede otro brote de zombies. Al igual que en las otras entregas de la serie, el jugador tiene que explorar los varios escenarios en búsqueda de la verdad detrás del brote, mientras sobrevive a los monstruos y busca una forma de escapar. La historia de Code Veronica expande la del primer juego, con varios personajes que regresan y este por lo menos sí avanza la historia y da camino a varias secuelas, principalmente Resident Evil 5, por lo que muchos fans de la serie lo consideran como el verdadero Resident Evil 3. Sigue sin tener remake. Code Veronica es uno de los últimos juegos en usar el gameplay clásico de Resident Evil, pero a diferencia de los primeros tres, tiene escenarios completamente renderizados en 3D gracias al hardware más poderoso, lo que permite que la cámara se mueva en ciertas partes y da una presentación más cinemática. Code Veronica fue recibido muy bien tanto por los críticos como por la audiencia. Capcom pretendía que el juego fuera una de las principales exclusivas de la Sega Saturn, y lo fue. Pero como la consola vendió muy mal, el juego también vendió pocas unidades, por lo que Capcom decidió portar el juego a la PlayStation 2, donde las ventas fueron mucho más favorables. Algo que a los críticos no les gustó mucho es que el juego no innovaba en la parte de los controles. Los controles de tanque eran anticuados y como que ya no iban, por lo que Capcom decidió cambiar esto para satisfacer a una nueva audiencia. Al año siguiente salió una versión arcade de Code Veronica apodado Survivor 2. No hay mucho que decir, el gameplay es similar al del primer Survivor mientras muestra una versión simplificada de los eventos del Code Veronica original. El juego recibió críticas horribles, peores que las del primer Survivor. También en 2001 salió Resident Evil Gaiden, esta vez para la consola portable Game Boy Color. Es un juego peculiar, el combate solo se puede iniciar a corta distancia de los enemigos, donde el jugador debe atacar en el momento justo para hacer daño. El juego trae de vuelta a Leon Kennedy y Barry Burton, quienes exploran un crucero después de un brote de zombies. Recibió muy malas críticas, especialmente en el gameplay. Capcom firmó un contrato con Nintendo para aportar los principales juegos de la serie a la Gamecube, pero decidió que el juego original necesitaba una mejor presentación. Esto llevó a todo un remake del juego original, con muchos mejores gráficos y gameplay. Y actuaciones. Remake mantiene la cámara fija y entornos prerenderizados, pero también agrega algunas cosas nuevas a la fórmula original, como un nuevo antagonista, nuevas partes de la mansión, nuevos ítems, etc. Remake recibió excelentes críticas y es considerado como uno de los mejores remakes en la historia de los videojuegos. Desde el lanzamiento del primer juego, Capcom estuvo desarrollando una precuela que contara qué pasó con el equipo Bravo de Starz. El juego estaba previsto para la Nintendo 64, pero después de varios retrasos, Resident Evil 0 salió para la Gamecube en 2002. La historia sigue a Rebecca Chambers, miembro del equipo Bravo, y a Billy Cohen, un ex oficial de la marina condenado por asesinato. La historia se relaciona con la del primer juego, pero no la expande demasiado. El gameplay es similar a las otras entregas de la serie, pero tiene la novedad de que el jugador puede alternar entre los dos protagonistas en cualquier momento. Y tampoco tiene los baúles mágicos interconectados, lo que hacía mover ítems algo tedioso y a veces confuso. Las críticas fueron mixtas. La nueva mecánica de los dos protagonistas y los baúles no le gustó a todo el mundo. Resident Evil 0 fue el último juego de la serie en usar la cámara fija. Capcom había subcontratado a otra empresa para desarrollar un juego que usara pistolas de luz, y en 2003 saldría a la venta Resident Evil Dead Aim. La historia sigue a Bruce McGivern, miembro de un equipo de Elite encargado de investigar un crucero que contiene una muestra del virus T. Bruce se debe aliar con una espía china llamada Feng Ling, quien tiene el mismo objetivo. La verdad es que la historia quería usar a Leon Kennedy y Ada Wong, pero por problemas de licencia tuvieron que cambiar los personajes. Pero las similitudes están ahí. Dead Aim sigue las mecánicas de los otros juegos. Hay que juntar recursos, encontrar llaves, matar zombies. Pero es el primer juego de la serie con una cámara en tercera persona que sigue constantemente al jugador. Pero para disparar hay que entrar en primera persona. Recibió críticas mediocres, pero mejores que los otros juegos que usaban pistolas de luz. También en 2003 salió Resident Evil Outbreak, el primer juego de la serie en tener un modo cooperativo online. La historia toma lugar en Raccoon City durante la infección zombie. Bueno, no tiene una historia fija, sino que sigue a varios personajes diferentes que los jugadores pueden elegir, quienes tienen que escapar de la ciudad antes de que sea destruida. El aspecto online es una idea que se tenía en mente desde Resident Evil 2, pero debido a las limitaciones de hardware se tuvo que posponer. Outbreak recibió críticas moderadas. Muchos criticaron la falta de innovación de los controles y la falta de comunicación verbal entre los jugadores. La secuela, Resident Evil Outbreak File 2, salió solo un año después y presentaba los mismos defectos. Es básicamente el mismo juego con diferentes personajes y escenarios. La serie se estaba volviendo vieja, estancada y necesitaba un aire fresco si quería sobrevivir. Pero todo esto cambiaría con el siguiente juego. El desarrollo de la siguiente entrada numérica comenzó poco antes del lanzamiento de Code Veronica y pasaría por varios prototipos antes de ver la luz del día. La idea original era enfocarse más en acción y tener un protagonista heroico que se enfrentara a monstruos en un castillo gótico en Europa. Pero Mikami pensó que esto se alejaba mucho del concepto de la serie y se acercaba más al territorio de Silent Hill. Pero la idea no fue completamente desechada porque ese concepto después se convertiría en Devil May Cry, otra franquicia de juegos muy exitosa. El concepto también inspiraría a Mikami durante el desarrollo de The Evil Within varios años después. Mikami se centró en mejorar y cambiar los aspectos más débiles de la serie, como el combate con los enemigos y jefes, el inventario, el ritmo y la duración del juego. El resultado fue Resident Evil 4, uno de los juegos más exitosos, importantes e influyentes de toda la historia. Controlamos a Leon Kennedy, seis años después del incidente de Raccoon City. Leon ahora trabaja para el gobierno de los Estados Unidos y está en una misión para rescatar a la hija del presidente que fue secuestrada. Termina en una aldea en España donde hubo un brote de un nuevo parásito, las plagas. Resident Evil 4 introdujo una perspectiva enteramente en tercera persona y mecánicas más orientadas a la acción. Esto se complementó con una gran cantidad de munición y mejores controles. La posibilidad de mover la cámara independientemente del personaje y la forma en la que se acerca al hombro para apuntar fue revolucionario para su época y es una fórmula que todos los juegos en tercera persona han seguido desde entonces. El diseño del combate cambió a un nivel fundamental. Ahora se basa en puntería y decisiones rápidas. El espacio del inventario ya no es un problema, Leon tiene un gran maletín donde puede almacenar casi todo lo que se encuentre. Así, los jugadores no se tienen que preocupar por administrar los recursos y se pueden concentrar en la acción. Resident Evil 4 recibió críticas extremadamente buenas, al punto de que es considerado como uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Eventualmente sería aportado a la PlayStation 2 y a casi todas las consolas desde entonces. Después de terminar este juego, Mikami abandonó la serie y la compañía para centrarse en otros proyectos. El éxito de Resident Evil 4 fue un claro mensaje a Capcom del rumbo que la serie debía tomar. Dos años después, en 2007, Kavia lanzó Resident Evil The Umbrella Chronicles, un shooter en primera persona exclusivo de la Wii. Pero a diferencia de los juegos anteriores en primera persona, este era completamente sobre rieles. O sea que el movimiento del personaje era automático y el jugador solo debía apuntar y disparar. Esto hace que todos los aspectos de exploración y manejo de recursos dejen de existir y solo hay que preocuparse por matar a los enemigos en pantalla. Umbrella Chronicles no intenta contar una nueva historia, sino que recuenta los eventos de Resident Evil 0, Remake y 3. Recibió críticas aceptables. Es un juego divertido y sí, todo lindo, pero todos estaban esperando la siguiente gran entrega. Resident Evil 5 fue lanzado en 2009 para la PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Y sigue la misma filosofía de gameplay que el 4. Es básicamente el 4, pero con mejores gráficos. Kreis es miembro de una organización anti-bioterrorismo y junto a Sheva Alomar investigan una posible amenaza biológica en África. En este juego, la historia y eventos de la serie se empiezan a volver ridículos. Kreis parece un soldado de Gears of War. Wesker es un supervillano creído de anime que da monólogos cada 5 minutos. Y el enfoque épico-cinemático es exagerado y terminan siendo accidentalmente graciosos. Cualquier aspecto de terror desaparece completamente con este juego. Es 100% acción, pero no deja de ser divertido. El juego es muy lineal, algo que Resident Evil 4 había comenzado, bloqueando áreas después de cierto progreso. Pero el 5 directamente tiene capítulos separados, con áreas bien definidas. Es divertido e impresionante en ciertos aspectos, pero ya no se siente como Resident Evil. La serie se transformó en algo irreconocible. Pero Resident Evil 5 se convertiría en el juego más vendido de Capcom por varios años, por lo que Capcom no dudó en seguir sacando juegos como este. Resident Evil 5 salió poco tiempo después para la Wii y es un sucesor del Umbrella Chronicles. Mantiene la misma jugabilidad de Shooter en rieles y recuenta las historias de Resident Evil 2 y Code Veronica, pero agrega una tercera historia que sirve como precuela del 4. También tuvo críticas aceptables y fue el último de su tipo. Dos años después salió Resident Evil Los Mercenarios, para la Nintendo 3DS. No presentaba ninguna historia y tenía controles similares a los del 4. No era muy interesante, pero ese mismo equipo de desarrolladores también estaba trabajando en otro juego para la 3DS, Resident Evil Revelations. Fue el primer intento de regresar al género survival horror, pero no manteniendo los controles modernos. La historia sirve como puente entre 4 y 5 y sigue a Jill Valentine mientras explora un crucero infestado de monstruos. Si bien los controles son iguales a los del 5, y los jugadores pueden apuntar y moverse al mismo tiempo por primera vez en la serie, el ritmo y la atmósfera son similares a los primeros juegos. Revelations recibió buenas críticas, pero pudo haber sido mejor. El desarrollo del juego tuvo problemas de presupuesto y tiempo, lo que afectó la calidad de manera negativa. Capcom contrató a Slant 6 Games para producir otro spin-off, Resident Evil Operation Raccoon City, para la PlayStation 3, Xbox 360 y PC en 2012. Volvemos al incidente de Raccoon City en donde unos mercenarios de Umbrella tienen el trabajo de eliminar cualquier evidencia que inculpe a la compañía. Pero la historia no es considerada canon. O sea, es una línea temporal alternativa donde las cosas pasaron de otra manera. El gameplay no tiene nada que ver con los otros juegos. Es simplemente un shooter militar, pero con zombies de vez en cuando. Tiene un sistema de cobertura y todo. Los jugadores pasan todo el tiempo disparándole a todo lo que se mueve. El gameplay es más parecido al de Left 4 Dead que otra cosa. Operation Raccoon City recibió malas críticas y tuvo una publicidad engañosa. Pero esto era solo una prueba de lo que se venía. Resident Evil 6 salió en 2012 para la PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Y es evidente que Capcom no tenía la menor idea de qué hacer con la serie. La historia es la más larga y ambiciosa de la serie, con 7 protagonistas y 4 campañas cuyas historias se entrelazan entre sí. Si bien la trama es buena y épica y cinemática y todas esas palabras lindas, es tan complicada que ni voy a intentar explicarla. El gameplay es lo más lejano que hay a los juegos originales. Lleno de acción estúpida por todos lados, enemigos que usan armas de fuego, protagonistas que se piensan que están en un juego de pelea, cuties cada 5 minutos y explosiones cada 2 minutos. En serio, el caos es constante y muchas veces innecesario y abrumador. Resident Evil 6 recibió malas críticas en casi todos los aspectos. Los fans de la serie lo odiaron porque ya no era Resident Evil, era simplemente un juego de caos sin sentido, pero incluso aquellos que no eran fans de la serie criticaron que la experiencia en sí era pobre y el gameplay mal ejecutado. Las escenas de acción lentas e interminables eran frustrantes y exageradas. La cantidad de enemigos y jefes eran excesivos. El juego vendió bien, pero no tan bien como el 5. Era claro que algo tenía que cambiar, y grandes ajustes se hicieron en los siguientes proyectos. En 2014, Capcom anunció una secuela de Revelations y dejó claro que pretendían contener el survival horror en la subserie Revelations, mientras que las entradas numéricas retendrían su enfoque en la acción. Pero parece que eventualmente cambiaron de opinión. Resident Evil Revelations 2, un juego episodico ambientado entre 5 y 6, fue lanzado en 2015 para… un montón de plataformas. Y sí, efectivamente era un juego de supervivencia y terror. La historia sigue a Claire Redfield y Moira Burton, hija de Barry Burton, quienes son secuestradas por una organización desconocida y deben buscar una salida mientras se defienden de varios monstruos. El gameplay se centra más en explorar y resolver puzles que en enfrentarse a enemigos, y algunos puzles requieren la ayuda de ambos protagonistas. Los jugadores pueden elegir entre Claire, quien puede usar armas, o Moira, quien puede usar su linterna para descubrir objetos que Claire no ve. El juego recibió buenas críticas y vendió mejor de lo esperado, probablemente influenciando el futuro de la serie. En 2016, Capcom lanzó Ombrella Corpse, con la esperanza de hacerse un espacio en la escena de los esports. De más está decir que fue un fracaso colosal en todos los aspectos imaginables. El juego no ofrece historia alguna, solo una serie de desafíos. El gameplay es atroz y aburrido y malo y feo y estúpido y anticristiano y todas las palabras feas que se les ocurran, y nadie lo compró y fue olvidado más rápido que mi canal de YouTube. Después de la mala recepción de Resident Evil 6, Capcom frenó el desarrollo de una secuela aún más loca y se enfocaron en un juego que de miedo. Resident Evil 7 Biohazard se lanzó para PC, PlayStation 4 y Xbox One en 2017. Y es uno de los juegos más oscuros y aterradores de la serie. Capcom estaba tan decidido a sacar la serie adelante que hasta crearon un nuevo motor gráfico para los siguientes títulos. La historia no se centra en los personajes establecidos como Chris o Leon, sino que introduce varios personajes completamente nuevos. Los jugadores controlan a Ethan Winters, quien se adentra a una mansión en ruinas en Luisiana con la esperanza de encontrar a su esposa. El gameplay difiere bastante de los otros juegos, basándose en los juegos de terror modernos como Amnesia, Outlast o Alien Isolation. Por ejemplo, el juego utiliza una perspectiva en primera persona y deja al jugador en un estado constante de debilidad con enemigos superpoderosos que lo persiguen constantemente. Las armas pasan a ser un último recurso y el sigilo es la herramienta más eficiente para sobrevivir. Todavía hay que encontrar llaves y resolver puzles para abrir nuevos caminos y avanzar. O sea que la esencia de la serie sigue ahí, un poco escondido. Resident Evil 7 recibió buenas críticas y la serie se volvió a convertir en el punto de referencia de los juegos de terror. La idea de un remake de Resident Evil 2 estuvo en el aire desde el remake del original en 2002, pero la idea recién se convirtió en realidad en 2019, cuando el remake del amado juego salió para la PC, PS4 y Xbox One. La trama es la misma que el original, pero se cambiaron ciertos detalles y el desarrollo de los personajes es mucho mejor. A diferencia del original, que usa controles de tanque y ángulos de cámara fijos, el remake presenta una cámara libre en tercera persona y permite a los jugadores la opción de moverse mientras usan sus armas. Pero esto no quita el hecho de que sigue siendo un juego de survival horror. Está balanceado para que no puedas jugarlo como uno de acción. Resident Evil 2 fue elogiado por su presentación y jugabilidad. Es un excelente juego, pero algunos criticaron que no es completamente fiel al original y muchos hubieran preferido un remake más tradicional. Tras el éxito del remake de Resident Evil 2, Capcom anunció un remake de Resident Evil 3 Nemesis y fue lanzado a principios de 2020. Al igual que el anterior, cuenta la misma historia que el juego del 99, pero con algunos cambios y mejor narrativa. Sí tiene el defecto de que varias partes del juego original fueron eliminadas y la experiencia se siente más lineal que antes. El juego recibió críticas generalmente favorables, con elogios por sus gráficos, presentación y jugabilidad, pero críticas por su corta duración y elementos faltantes del original y el ritmo. Junto con esta entrega venía Resident Evil Resistance, un multijugador cooperativo online donde un jugador debe evitar que los otros cuatro escapen con vida. Recibió críticas moderadas, la gente lo probó para ver qué onda, pero era un poco aburrido y mal balanceado y murió bastante rápido. El 11 de junio de 2020 se anunció oficialmente Resident Evil Village. El juego, programado para su lanzamiento el 7 de mayo de 2021, será una secuela directa de Resident Evil 7 y verá el regreso de Ethan Winters y Chris Redfield. Con este juego, Capcom está experimentando una nueva forma de publicidad. No sé cómo planean que esto dé miedo, o sea, es literalmente mi fantasía. También hay rumores de un remake de Resident Evil 4, pero no hay nada concreto todavía. Resident Evil ha tenido una larga y exitosa carrera, incluso con sus cambios radicales a lo largo de los años, siempre ha innovado y marcado tendencias y normas en la industria. Es genial ver a una serie que se alejó tanto de sus orígenes, dar una vuelta completa y volver a sus raíces para redefinir el género de survival horror. Pero no está claro si Capcom va a seguir en esta dirección o por cuánto tiempo. Pero sin importar a dónde vaya la serie, es innegable que Resident Evil ha tenido un impacto tremendo no solo en el género del terror, sino en toda la industria de los videojuegos. Pero, ¿qué les parece? ¿Están ansiosos por Resident Evil 8? ¿Cuál es su juego favorito de la serie? Déjenme saber en los comentarios. No se olviden de darle like y suscribirse. Que la pasen bien y hasta la próxima.